La diva Carlita, junto a No Thick Music Desde el momento en que te vi, supe que eras para mi El tiempo trajo justo aquí lo que pedí Y quiero, te quiero a ti, quiero volver a ti Quiero, te quiero y quiero You can hide from a beautiful love, from a beautiful love You can hide from a beautiful love, from a beautiful love Yeah, yeah, you can hide from a beautiful love, from a beautiful love You can hide from a beautiful love Por más que intenté alejarme, inútilmente siempre volví Quiero que sepas que yo estoy aquí para ti Nunca juzgues dar amor, si no tienes la razón Cada uno es libre de entregar su corazón Dios ama y no juzga por la condición Amor es amor y respeto tu opinión No sé por qué lo entiende, el concepto del amor Mientras tú discriminas, ellos se lien de valor No sé por qué lo entiende, el concepto del amor No sé por qué lo entiende, el concepto del amor No sé por qué lo entiende, el concepto del amor No sé por qué lo entiende, el concepto del amor No sé por qué lo entiende, el concepto del amor No sé por qué lo entiende, el concepto del amor Nos empoderamos y nos mostramos en libertad Hechizando, hechizando tu corazón Más quítate de alejarme y no te cuento siempre volví Y que sepas que yo siempre estaré para ti Nunca juzgas dar amor, si entiendes la razón Ahora es amor y respeto tu opinión Desde el momento en que te vi, no supe que eras para mí El tiempo trajo justo aquí lo que pedí Y quiero, te quiero a ti Quiero, volver a ti Quiero, te quiero, me quiero You can hide, wanna be love Wanna be love, wanna be love You can hide, wanna be love, wanna be love Yeah, you can hide, wanna be love Wanna be love, wanna be love You can hide, wanna be love Probando otro estilo